¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia mierda! ¡Tío, pero ¿qué es esto, tío? ¿Pero están locos o qué? Tío, ¿os van a matar a alguien así, eh? Es muy grande esto, no encontraré mi cuadro ni... ¡Eh! Te lo agradezco mucho. Muchas, muchas gracias, de corazón. ¡Suscríbete al canal! No ha pegado, eh. ¡Hostias! ¡Ahí no se transforman acá! ¡Ahí no se transforman acá! ¡Ay, ay! ¡Ay, macho! ¡Joder! ¡Vigila, vigila, Gélesis! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto se mueve! ¡Soporro! ¡Ataca! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Águros se mueven, águros se mueven! ¡Buena, mátalo, mátalo, mátalo! Ya está muerto, ya está muerto, ya está, ya está. ¡No, no, 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 no! ¡Ya necesito, ya necesito! ¡Ah! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡A la verga! ¡Ah! ¿Están nervioso? ¿Qué pasa? ¡Se mueven! ¡Se mueven los muñecos! ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué se mueven? ¡Se mueven los muñecos!